La selección mexicana goleó 3 a 0 ante su similar de Honduras. Se puso bueno el partido, un partido que digamos fue un poco fácil para la selección mexicana. Ya están amarrando su pase a Rusia 2018. ¿Cómo viste a la selección? ¿Le toca contra Estados Unidos? Después de esta victoria, ¿cómo los ves? ¿Crees que se lleve un buen partido? Para él estuvo bien. El equipo mexicano tiene un concepto de juego. El asunto de las rotaciones podría ser preocupante. Sin embargo, ayer creo que se prestaba el encuentro para hacer movimientos. Frentar un poco. Sí, incluso para administrar un poquito al plantel. No fue un partido en realidad muy fácil porque el rival no permitía jugar. Cuando te enfrentas contra un equipo que va más que nada a buscar un empate o incluso a no ser goleado, es difícil desarrollar un buen fútbol. Bueno, el primer tiempo México arrancó muy bien, posteriormente creo que se descuidó y Honduras agarró el balón un poquito. Luego ya con los goles se desfondó el equipo hondureño y fue muy superior el equipo mexicano. No fue un buen partido, insisto, porque nada más hubo un equipo en el lugar que fue el de México. Sabíamos a qué iba Honduras, qué era lo que pretendía, pero ahí está el resultado. No sé si goleada. ¿Ya 3-0 es goleada? Sí, ya se considera, pero a ver, déjate preguntar. A partir de 3-0 es goleada. Contra Estados Unidos viene un examen más difícil. ¿Cómo ves? ¿Crees que lo alcanzan a pasar sin ningún problema igual que... No, 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 sin ningún problema no. Hay que olvidar esos discursos, ¿no? Y obviamente Estados Unidos tiene un equipo competitivo. Lo vimos también jugar ayer, ha mejorado mucho con Bruce Arena bajo el banquillo. No va a ser sencillo, tiene jugadores jóvenes talentosos, tiene a un Pulisic que quizá ahorita es quien más destaca de parte del equipo de las barras de las estrellas. No va a ser sencillo, pero creo que México tiene argumentos para ganarle en el Azteca a la selección estadounidense. Y pues esos términos de que el gigante, de CONCACAF, de caminando, bueno, la verdad es que México es quien ahorita está, pero por mucho, ¿eh? De la zona, así que mira lo que le están haciendo los de la CONCACAF a Isorio, le están limpiando los zapatos. Limpiando los zapatos. Los botines. Está manejando muy bien. Tenía tiempo que no pasaba México de esta forma, bueno, a lo que va hasta ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenía tiempo. No, no, no. Digo, es que prácticamente sin problemas. Sí, exactamente, no quiero decir tampoco como tú dijiste, caminando, pero ahí van, ahí van. Son soberbias absurdas. Claro, pero es difícil encontrar un argumento que te diga que México no es el que está mejor vista de la CONCACAF. Osorio puede ser el responsable. ¿Ustedes desde qué hasta qué nos dicen? Porque aquí les estuvimos preguntando en redes sociales y Alberto Ramírez nos dice, oh my God, ahora sí listos para ganarle a todos los grandes del mundo. Bueno, pues sarcasmo, ¿eh? Que pronto se dé la oportunidad de ganarle a Portugal y probablemente a Chile. Esos son los exámenes que cuentan, David. Al campeón de Portugal y al de América. Al de América y aparte una revancha contra Chile. David Padilla dice México 2, USA 1. Puede ser, sí. Puede ser, es un resultado que más o menos Jorge Hernández. Mentalmente están por encima en el área de CONCACAF. Pienso que ganan 2 a 1, otro 2 a 1. 2 a 1. Vamos a recordarlos todos el lunes a ver qué tal estos comentarios. Cristian Salcido nos dice, soy tico, pero reconozco que México está bien para este medio. Tampoco voy a decir que está para CONMEBOL. Ay, bueno, vamos a ver, le toca jugar contra Chile. Sí, sí, sí. Va a estar bueno. Es el examen difícil. Sí, que es un torneo absurdo, el de la Confederaciones. Pero se pone bueno. Es un poco de fogeo contra buenos equipos. Porque es fútbol, pero no tiene ningún sentido desarrollarse ese campeonato. Y más que tienes un mundial el próximo año, ¿no? Claro. Va a desaparecer pronto la Confederaciones. Vamos a ver. Ustedes sigan conectados. Esto es ESPN Digital. Bhag YouTuber vamos a ¿tale? Si, me estamos esperando.